La retinopatía diabética y sus complicaciones producen casi 5% de los 37 millones de ciegos en el mundo, siendo fundamental contar con tratamientos que contribuyan a mejorar la calidad visual de los pacientes con esta enfermedad ocular. La retinopatía diabética es una alteración que ocurre en el interior del ojo cuando un paciente ya tiene alrededor de 10 o 15 años de ser diabético, de ser diagnosticado o inclusive menos cuando ha tenido un mal control de la enfermedad. Esta enfermedad se caracteriza por alteraciones en los vasos que están en el interior del ojo y se empieza a acumular líquido que le va a impedir al paciente tener una visión adecuada, una visión al 100%. Un paciente que tiene retinopatía diabética desgraciadamente no tiene cambios o no tiene alteraciones en la visión hasta que ya está muy avanzando su enfermedad, en los cuales hay una pérdida súbita de la visión, generalmente por un hemorragio. Un paciente con edema macular empieza a tener alteración en la visión, empieza a ver distorsionadas las líneas rectas. Una reja o una cuadrícula empieza a ver las líneas chuecas distorsionadas y entonces el paciente acude. Un paciente con retinopatía diabética también puede tener manchas en la visión y cambios sutiles como disminución en la intensidad de los tonos de los colores, por ejemplo. Un paciente que es diabético debe acudir con su oftalmólogo al momento del diagnóstico y estarse valorando cada año para ver cómo está la salud de la retina. Un paciente que inicia un tratamiento con Aflibercep es lo más importante es mantener el tratamiento en activo el tiempo que el paciente lo vaya necesitando. Esto es, es decir, tener un apego al tratamiento sabiendo que los resultados visuales que se obtienen con las primeras aplicaciones se van a mantener a lo largo de todos estos años o los años que el paciente tenga siempre y cuando tenga un adecuado apego al tratamiento. Soy Lorena Rios y los espero en otra emisión de Vértigo Saludable.